¡Cosquita! ¡Coki! Ay, chiquita. ¿Y? ¿Le encontraste? No, no la pongo otra por ningún lado. Ay, Dios mío. ¿También a mí quién me manda a cuidar a estos chicos que no son nada? No, ¿cómo nada? ¿Te estás equivocando? Martín adoptó a estos chicos. O sea, vendrían a ser como tus hijos. Vos pasarías a ser su mamá. ¿Eso es graciosa? Como nada, mamá. Como que yo no soy... Constanza, acá les encontré. ¡Cosquita! ¿Dónde estabas? Que se va a asustar el gatito. Dejá ese gato. Coqui, ¿podés bajar ese gato? Por si, Connie. ¿Me lo puedo llevar a casa? No, de ninguna manera, Coquita. ¿Cómo te vas a llevar un gato? Bajá ese gato. Pero mira, es muy lindo. Es inmundo, mi amor. No me lo vas a subir al auto de ninguna manera. Dejálo. Nos tenemos que ir, Coquita. ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué sé? ¿Lo perdí buscando a la Coqui? Bueno, se va al colectivo. Se va a hacer lo que ya está grande. Dejá ese gato, Coquita. Coquita, son tres. ¡Ey, son tres! ¡A mí! ¡Nadie! ¡Me levanta la voz! Y vos, a mi hermanito no le levantás la mano a ver si te queda clarito. ¡No me hables así! ¿Qué pasa si escucha el luchito desde afuera? ¿Pero qué pasa acá? ¿Qué es el colegio? ¿No le gustó el colegio? No, no le gustó. Encima a Constanza le pegó a la Coqui. Me imagino cómo lo tenés zumbando al pobre Rolu. Dejále algo en la billetera. Escucháte bien, no seas desubicado, nada que ver. Lo que pasó es que Rolu me estaba comprando unas chucherías. Pero él insiste, ¿viste lo que es, no? Bueno, bueno. Pásame con él que le quería decir una cosa. No, mía, estamos re ocupados. Pásame, estúpida. Por eso ya te lo doy. Para vos, Rolu. Hola. ¿Te acordás que te había dicho que te iba a tirar un centro con algo de mi primo? Sí. Bueno, mañana va a ir a promocionar la pista de karting del Tano. No sé si te interesa. Sí, ¿cómo no me va a interesar? Le bebo una. Me bebés una con cuatro cero. Y que no sea harina. Ella no es nuestra vieja para tratarnos así, Martín. Ella es Constanza y Suga. Bueno, ella, Constanza y Suga, me da lo mismo, amigo. Por favor. No te da derecho a levantarnos lo malo. Por favor. Pero yo no le pegué a nadie. Ah, no, porque yo le finía a tiempo y si no... Vuelve a parar un segundo, por favor. ¿Alguien me puede explicar qué es lo que pasó? Sí, vení. Coqui, vení acá. Vení. Decíle... ¡Ah, Martín! Sí, yo te pegué. Me quiso tirar de la oreja, Martín. ¿Cómo que te pegué? ¡No, gordo! No, no, no fue así. Yo le quise agarrar el bracito para se amarrearle un poco porque te juro que se lo merecía. No le hables así a mi hermana. Ya te dije que no le hables así a mi hermana. José, 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 por favor, llevá a tus hermanas arriba. Anda, que se laven las manos. Vamos, que hay que comer. Vamos, vamos. Vayan arriba. Vayan arriba. No me mires así. No me mires así. José. No me mires. Vení, vení. Dale, mi amor. No, mi amor. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Me odian. No, no te odian, mi amor. No te odian. Yo me desvivo por ellos y ellos me organizan un piquete. Ellos necesitan límites. Y vos tenés que tener un poco más de paciencia. Pero yo la tengo la paciencia. Me sobra paciencia. ¿De dónde venís? ¿Eh? ¿De dónde venís? De una obra. ¿Qué obra? ¿De una obra de teatro? Mi amor, de una obra en construcción. Es mi trabajo. Oime, mañana, ¿te acordás que tenemos Gil a lo del Tano? Sí. ¿Al cartódromo? Sí. Sí. Sí, sí. ¿Por qué no venís con los chicos? Que es una muy buena oportunidad para que se junten y puedan estar tranquilos. Sí. Qué buen programa. Bueno. Dale. Me copo. Mercedes, necesito hablar con vos. ¿Acerca de qué? Que yo sepa, usted y yo no tenemos nada de qué hablar. Yo no tengo la culpa de lo que nos pasó. Nos hicieron una cama. No me consta. Si sabés que fue una trampa. ¿Por qué está tan molesta conmigo? ¿Por qué? Porque sí. Porque sí. Porque hay un montón de cosas que no me cierran de usted, querido. ¿Por ejemplo? ¿Por ejemplo? Punto número uno. No me gustó lo que dijo que usted no tendría nada conmigo. Como si yo fuese un bicho canasto. Punto número dos. Estaba delante de mi mujer. ¿Qué quería que dijera? Entonces sí tendría algo conmigo. No, no, no. Yo no estoy hablando. Ah, no. Lo acaba de decir. Se pisó solito. Claro que tendría algo conmigo. A ver si se cortó yo. Separemos la paja del trigo, por... Bien. Yo me quedo con el trigo. ¿Y a mí qué me quedo? Haya usted. Mercedes. Chito. De ahora en más, acato órdenes de Martín. Nada más. ¿Ah, sí? ¿Y si necesito algo? Marca al interno 107. Y que se lo traiga a Magoya. ¿Cómo? No. La gente y yo, si tú no estás, ya no se está. Perdóname si alguna vez te hice llorar ojos de cielo. Perdóname si alguna vez robé de tus labios un te quiero. Perdóname. Hasta mañana, bonita. Hasta mañana, Martín. Me parece que me persigas todo el tiempo Estás todo el día pegado Pareces un moco No, no soy un moco Soy tu manager Tu mano derecha Obvio, la mano que tengo para la mona No me denegre Porque lo único que quiero es colaborarte ¿Vos querés colaborarme? Sí, es lo que te puedo Entonces conseguiste un laburo Y colaborame con un moco Para mantenerte, hermano Yo no soy tu hermano ¿Sabés quién soy? ¿Quién? El amor de tu vida El que te va a hacer hijo alguna vez Eso no te lo olvidas nunca en tu vida Es que por Dios te lo pido Dejame respirar Vamos, vamos Vamos a ponerse las pilas, chicos Te conseguí una pelea, piba Qué vergüenza que me da Qué vergüenza ¿Y? ¿Qué le parece? Esto está buenísimo No, no, no Solo un caño esta máquina No, no sabéis lo que es La velocidad que toman es impresionante Buena, buena, buena ¿Qué haces? ¿Cómo va? Impresionante ¿Qué tal? Laura Qué linda que está ¿Qué es mi vestida? Me encanta tu vestido Qué bonito ¿Qué tal, Constance? Hola, Moreno ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Te acordás de Tony? ¿Para cómo creciste, pibe? ¿Cómo andas? Bien Están, es impresionante Cómo tenés este lugar Bueno, muchas gracias ¿Abre la máquina? ¿Quién la preparó? Acá El señor Marcos Marcos ¿Qué hace la gente? Qué día, ¿no? Qué día nos tocó Para correr una carrera, ¿no? ¿Qué tal? Mirá, mirá, monita Esto es fácil Si vos ganás esta pelea Nosotros podemos ir por el título argentino ¿Me entendés? Es una mosca importante Callate, Quique Callate, ¿qué? Si tenés la mano bien Ahora no te para nadie Es una luca y media Es un paquete de guita ¡Dé, callás un poco! Yo no estoy lista todavía Hace muy poco tiempo volví a entrenar No quiero hacer papelones Bueno, por el tiempo No te hagas problema Porque nosotros le vamos a dar Al entrenamiento al ciento por ciento ¿Eh? Y aparte llegás sin despeinarte Usted, discúlpeme, don César Yo le agradezco mucho Yo sé que confía en mí Y para mí lo que usted dice Es palabra santa Pero yo no estoy lista todavía ¿Viste para qué tiene que estar? Un momento, ¿eh? Acá la que decide es ella Si se hace la pelea O no se hace la pelea ¿Estamos? Muchachos, está todo bien Está todo lindo Pero estas presiones Yo no me las como más, ¿eh? Chau, gracias por venir Chau, tomáltela 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 ¿Usted me entiende, don César, no? Pero cómo no te voy a entender, monita Aparte un poco de quickie Pero vos no te hagas problema Porque todos los días Vamos a entrenar ¿Eh? Y después decidimos Si lo querés hacer o no ¿Eh? ¿No es que te gusta, no? No, no, yo no lo traigo Ay, qué recibimiento ¿Eh? Que me van a echar a patada ahora Debbie ¿Por qué no llevas a los chicos A tomar algo? Sí ¿Vos venís con tu...? No, chicos, piénse Vamos, vamos, chicos Vamos a tomar algo Todos en filita Con la tía de ahí Tráeme algo Escuchame una cosa, Martínez Si viniste a darle una mano Con la prensa al Tano Está muy bien Si viniste a romper las pelotas Tómatelas No, 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 Martín Vine a colaborar Imagínate si Si le cierren el boliche al Tano Me mueren, ¿eh? Yo no necesito esta ayuda, ¿eh? Qué feo lo que le hacés A un colega Que viene a depositar el grano de arena Por una casa justa ¿Cómo? Basta de mala onda con nosotros Basta Nos sacamos una fotito Corremos una carrera Que te la gano y la tomo Mi amor, prensa Prensa, viene la prensa ¿Los atendés, mi amor? Sí ¿Verdad? Sí ¿Cómo que Esperanza Tampoco viene hoy? ¿Se puede saber por qué? Ah, yo no sé Porque yo no le pregunto Viste acá a la gente que hace Porque imagínate Que no soy acá El corre baby Bien, no me expliqué nada Yo no sé qué pito toco en esta empresa Ya Buenas ¿Vos viste eso? ¿Cómo nos ignoró? Qué mal educado Te digo una cosa, Kimberly Después no digas que no te avisé Pero esto termina mal Si ¿Viste eso? Gracias.